Una auténtica voz para escucharse en todo el Perú y el mundo Simplemente, Luz Gómez Seguramente tú estás bailando con mi trampita a escondiditas en la fiesta de Santiago Seguramente tú estás bailando con mi trampita a escondiditas en la fiesta de Santiago Pero no sabes quién es mi trampita, bailen gocen y tomen toda la noche Ya llego amigos para llevarme a mi trampita a mi nido Pero no sabes quién es mi trampita, bailen gocen y tomen toda la noche Ya llego amigos para llevarme a mi trampita a mi nido Seguramente tú estás bailando con mi trampita a escondiditas en la fiesta de Santiago Seguramente tú estás bailando con mi trampita a escondiditas en la fiesta de Santiago Pero no sabes quién es mi trampita, bailen gocen y tomen toda la noche Ya llego amigos para llevarme a mi trampita a mi nido Pero no sabes quién es mi trampita, bailen gocen y tomen toda la noche Ya llego amigos para llevarme a mi trampita a mi nido Santiago para llevarme a mi nido Santiago para mí y para ti gozate corazón, bailate corazón Yaya guasa a escondiditas en la fiesta de Santiago Y a mi nido Nadie sabe pa' quién trabaja, te doy gracias querida amiga Por cuidarlo a mi trampita, yo soy la dueña de su cariño y de su amor Nadie sabe pa' quién trabaja, te doy gracias querida amiga Por cuidarlo a mi trampita, yo soy la dueña de su cariño y de su amor Salud, salud, Luchita Ureta Y esa parejita, Luis Balvin y señora Dominga Arteaga Hermosa y radiante, Luz Gómez para Densa del Perú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!